Calera, cintura Y ahora Ay, ay, ay Esta competencia está reñida Rico Hasta agua tienen que tomar Bueno, bueno, bueno Esta competencia está fuerte Mira como te enseñé, mira como te enseñé La cruzada, la cruzada Jurado, vaya mirando, jurado, vaya mirando, jurado Ya tengo mi ganadora Contigo sona de cielo azul, en una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Contigo sona de cielo azul, en una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy, yo quiero bailar, yo sigo que usar La alegría que llevas a tu corazón Yo sé, que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha orgullo Ven para acá y vamos bailando Ven para acá seguimos Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Ven para acá seguimos Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Y las chicas siguen más grandos, chicas, y una rubia Y las manos arriba Arriba las manos Todos igualitos, ¿sacés? Todos igualitos, todos igualitos ¡Ey! Arriba, ¡ey! Arriba, ¡ey! Arriba, ¡ey! 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 Arriba, ¡ey! 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 ¡Arriba, ¡ey! ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor que lo que tú esperabas Todavía, todavía el pasito, todavía ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor que lo que tú esperabas ¡Ahí! ¡Ah, el pasito! Arrepentido volverás a mis brazos ¡Ey! 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 Como yo, nadie te amará ¡Ey! 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 Sin amor verás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo esperaba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo esperaba No era mentira Y la mano arriba En la mano arriba Casa Brava Los reyes de yo Le regalo 200 puntos ya Por la mano arriba ve una bulla Navarra, bolsa Navarra, se apoya a su equipo Un loco se tirara Y ahí viene el reggaetor, y ahí viene el reggaetor dice ¡Eso! ¡Así! ¡Casa Brava! ¡Eso! ¡Ey! 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 Y si me agradezco, que estoy llorando ¡Fuerte! No lo puedo creer ¿Y ustedes? No, nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por... ¡Yo sé! ¡No! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Me duele, duele ¡Al fondo! ¡Ay, ay, ay! ¡No se escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Un grito a las mujeres! ¡Aproco 95! ¡Aproco 96! ¡Aproco 96! ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, carcero! ¡Sí o no! ¡Sí, carcero! ¡Sí, carcero! ¡No! ¡Sí! ¡Sí!